y qué tal y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de sanice elegente el día de hoy les voy a enseñar a cómo practicar los penales en fc 24 así que chicos vamos a ir de inmediato al grano para poder practicar los penales tenemos dos formas les voy a enseñar la primera que va a ser acá en este menú de aprende a jugar y tenemos que seleccionar la opción de arena de práctica así que seleccionamos ahí la opción de arena de práctica y ahora tenemos que apretar el botón options acá en playstation esté allí o en xbox el similar lo apretamos y tenemos que escoger la opción de tiro libre esa opción de ahí lo seleccionamos con la equis y ahora nos va a dar la libertad de mover al jugador al lugar en donde queremos partir ese tiro libre así que seleccionamos simplemente el lugar dentro del área esta área marcada de penalti podemos seleccionar incluso esta parte y lo va a tomar como penal así que ahí podemos practicarlo ya simplemente podemos apuntar con el jugador al arco y con el botón de tiro simplemente lanzamos el penal y podemos hacerlo n veces como dije puedes apuntar a cualquier parte del cuadrado y te lo va a tomar como peda ti y ahí lo puedes ir practicando por ejemplo voy a partir a la derecha está está chicos muy fácil en la forma de practicarlos es una forma muy recomendable así que nada si lo quieren hacer de esa forma está súper dinámico y les voy a mostrar ahora la segunda forma de practicar los penales para poder ir a esta segunda opción tú tienes que ingresar también a esta opción de aquí de aprende a jugar y tenemos que ingresar acá donde dice juegos de habilidad ingresamos ahí dentro de esa opción y nos vamos a ir arriba aquí justamente en ese menú que aparece superior nos vamos a la parte de táctica fija con el botón r1 o rb en xbox y tenemos que seleccionar estas dos opciones podemos practicar los penales precisos y también podemos practicar los penales contra la portería así que por ejemplo si quiero practicar los penales precisos que una muy buena forma también practicar y saber a dónde vamos a apuntar con el jugador el penalti ingresamos a la opción y tenemos este mini juego de habilidad para poder practicarlo de la siguiente manera como se pueden dar cuenta aparece un círculo abajo que se va cerrando y lo único que tiene que hacer es tratar de tirar el tiro de penalti cuando el círculo esté más pequeño en color verde así que por ejemplo ahí lo va a patear súper preciso a donde quedamos y nada así podemos practicar el penal de una manera más precisa y así acostumbrarnos de mejor forma a patear los penales así que está muy bueno esa es la forma con estos obstáculos y también podemos practicar con un portero que es la opción de penales contra portería por ejemplo si seleccionamos esta opción vamos a poder ingresar acá y ahora aparece el portero para poder practicar con él mismo los penales así que básicamente lo mismo pateamos y ahí ustedes pueden equivocarse todo lo que sea da lo mismo porque pueden practicar tirar fuerte y obviamente ver la forma adecuada de tirar los penales porque por ejemplo si lo haces en un fútbol champions o en un partido competitivo es horrible así que es mejor venirse acá y practicarlo un poco y ver cuál es la mejor forma como último acotación o recomendación también pueden cambiar al futbolista con el cual desean patear por ejemplo si apretas el botón l2 y r2 puedes cambiar al futbolista que aparece al ladito y la idea es poder patearlos con tu futbolista favorito puedes incluso escoger al portero que por cierto si escoges al portero es más complejo ahí tiene a los penales porque tiene menor estadística pero te van a aparecer los jugadores del equipo preferido que tú escogiste por ejemplo yo escogí al inter de milán como equipo favorito y me salen los jugadores del milán así que si quieres puedes hacerlo con el psg con cualquier equipo y nada y puedes practicarlo de la forma que tú decides así que chicos eso sería el tutorial si tienen alguna duda o sugerencia déjenmela abajo en los comentarios si se pueden suscribir al canal se los agradecería enormemente así que chicos muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio